El Ministerio de Salud anuncia declaratoria de emergencia en el departamento de Santa Cruz, donde se registra la mayor cantidad de casos a causas de este virus. Se han destinado desde el Ministerio de Salud el apoyo con todas las actividades y planes desde el Programa Nacional de Control y Atención a la Influenza, de la Jefatura de Epidemiología y además la asignación de todos los insumos y las vacunas para la prevención de la influenza para la campaña que se ha iniciado esta semana. Gracias por ver el video.